Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizá hayas encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantiene su fragancia Quizá si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos De tu corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás arrepentido Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tu sueño Igual que como ayer yo fui tu dueña Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré superando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos De tu corazón ansioso Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte al oído Y besarte locamente Cuántos recuerdos Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a mí Y tú quizás pronto regreses junto a ti